A veces cuando hay sueños, tu imagina parece radiante y vas como un rayo de sol. Siento que tus manos se entibian las vías, trévolas y frías y hablan de tu amor. Entonces lentamente mi espíritu adormece y rullo su ti de una vieja canción. A aquel ya que cantabas cuando tú eres mío, fantasma pedrín que se alejaba y lloró. La noche que te fuiste, más triste que ninguna palideció la luna. Y se tornaba gris mi soledad, la lluvia rasgando, me puse en el cristal y el viento murmurando ya no vendrá jamás. La noche que te fuiste, me puso un sobreviantío y un aliento de frío. La cosa se volvió, mis sueños y mi cuento que yo era muerto con tu adiós. La noche que te fuiste, se fue mi corazón. Más fuerte que tu olvido, que el tiempo y la distancia, seis años te das con mi desolación. El repartimiento de todo el pasado, todo mi pasado práctico y dolor. Por eso, cuando en sueños crees que finalan y entonas de ti, esa vieja canción. Y yo vuelvo a ser entonces, que en aquellos días, radiante y feliz, como un rayo de sol. La noche que te fuiste, radiante que ninguna palideció la luna y se tornaba gris mi soledad. La lluvia castigando, me puse en el cristal y el viento murmurando ya no vendrá jamás. La noche que te fuiste, me puso sobreviantío y un aliento de frío. La noche que te fuiste, me puso sobreviantío y un aliento de frío. La noche que te fuiste, se fue mi corazón. ¡Gracias!